¡Ey! No te vayas. Te acabas de topar con el billete de 100 de la suerte que te entrega el universo. Te has topado con el billete de mayor protección y abundancia. El universo te lo está entregando. Tiene tanto poder que serás más abundante y es muy especial. Solo le aparecen a 6 de cada 10 millones de personas. No lo ignores si te apareció. Es la señal del universo. Es hora de cambiar tu situación económica. Dólar de la suerte. Con tu poder sellamos los lugares en donde estemos en este día. Las personas, las empresas, o instituciones con quienes vamos a tratar, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar, me esforzaré por organizar mi vida personal y familiar, viviendo con responsabilidad y alegría en mi trabajo, mis estudios y cualquier realización. Dólar de la suerte. Todos mis bienes materiales te los confío. Haz que mi casa sea próspera. Trayendo así un ejército de bendiciones. Expulso todo espíritu de ruina, miseria, escasez, deudas, enfermedad y todo espíritu que impida recibir las bendiciones en mi ser integral y en las cosas materiales que Dios quiere que mi familia y yo tengamos. Billete de la suerte. Permite que cada billete, cada moneda que tengo, hoy en mi cartera se multiplique, se triplique, para mi bien, para mi buena economía. Auxíliame en este instante. Donde las dudas acuden a mí. Socórreme con tus milagros para avanzar, para tener más. Con el corazón dispuesto, te pido que el dinero llegue a mí de la forma más oportuna que puedas. Que me encuentre y llegue rápidamente. Que no descanse hasta que me consiga. Que esté atraído a mí como un imán que no se detiene. Dios Todopoderoso, quiero agradecerte principalmente por todas bendiciones que recibo de ti cada día. Por mi salud, mi familia y mi hogar. Hoy te suplico que atraigas hacia mí abundancia y riqueza rápidamente. Te pido que el dinero llegue a mí de la forma más oportuna que puedas. Que me encuentre y llegue rápidamente. Que no descanse hasta que me consiga. Que esté atraído a mí como un imán que no se detiene. Gracias te doy y pongo mis manos para recibir toda la prosperidad que quieras. Darme y con ella poder solventar todas mis deudas y las de mi familia. Me comprometo a divulgar tu nombre en todo momento. A otorgarte mis ofrendas y a respetarte en cada momento. Espero que cada día obtenga grandes cantidades de dinero. Te pido que me orientes e ilumines. El camino que haga que reciba gran cantidad de dinero hoy, mañana y toda la semana para ser próspero. Tengo plena confianza en tu gran poder para tu gloria y honor. Permite que esta angustia se vaya de mi vida y muestre tranquilidad y paz. Te pido poder ganar dignamente el dinero, conseguir la felicidad y ser siempre próspero. Que siempre mantenga esa fe, serenidad y optimismo para concretar mis proyectos y obtener buenos ingresos financieros. Soy creyente de tu poder y fortaleza. Te suplico que quietes todo obstáculo y rompas las barreras que hoy en día me tienen estancado y no dejan que obtenga ganancias en dinero. Tengo la certeza que mi fe infinita en ti logrará que lo que hoy me hace daño se convierta en una enorme colección de prosperidad y abundancia. Mi amado Señor, confío plenamente que me quieres y buscas lo mejor para mí. Yo también te alabo y te adoro. Y te pido que me traigas la solución que permita calmar mi hambre y sed. Amado Dios mío, me dirijo ante ti, en mi condición de hijo tuyo. Imploro tu gracia divina con un corazón lleno de pureza. Te pido que constantemente me bañes con gran abundancia financiera con tu poderosa e inagotable fuente. Tus maneras de actuar son infinitas. Y están distantes de mis conocimientos y entendimientos. Y por ello que solo dejo en tus misericordiosas manos mis finanzas, prosperidad y riquezas, presentes y futuras. Confiado estoy que como actúes siempre será para mi completo bienestar. Tengo la certeza y convicción puestas fuertemente en ti. Y sé que te encargarás de proveer, tanto como para mí como para mi hogar, todas mis peticiones que hoy te hago y que requerimos para así poder saldar mis deudas pronto, las cuales me causan preocupación, cubrir mis gastos y estar más tranquilo al tener estabilidad económica. Te suplico Señor, que me guíes para poder tomar el camino correcto. Tomar las decisiones cada día a ti me abro para poder percibir abundante dinero y riqueza rápidamente. Asegurándote que esas bendiciones recibidas será para hacer el bien propio y a mi alrededor. Estos ruegos los hago además de por mí, por todos y cada una de las personas, familiares, amigos y allegados que están esperando de un milagro económico para solventar su situación. Padre Todopoderoso, no dejes que tengas carencias de ningún bien. Bendito Señor, todos somos tus hijos, déjanos gozar de abundancia, ser prósperos y que en ningún momento nos llegue a faltar nada de lo que deseas para nosotros. Firmar contrataciones así como también a la hora de realizar pagos y cobranzas de dinero. Te pido Señor que me otorgues justicia en mi juicio y sobre todo en mis proyectos que estoy por comenzar. Y sobre todo rodeanos en este momento con tu poder. En tu nombre yo abro mi mente y corazón para que con agradeciendo recibas siempre la prosperidad que viene de tu poderosa mano. Agradezco en grande por el milagro económico que estás realizando en mi vida. Tengo la certeza que se multiplica por todo el mundo y serán muchos los que te agradecerán por siempre tu enorme bondad y generosidad. Amado mío y querido mío, te agradezco con todo mi corazón lo que me otorgas y me otorgarás en mi andar y con ello poder lograr la felicidad. Y a continuación unas afirmaciones para la atracción del dinero en abundancia. Todos los días me despierto emocionada por trabajar en lo que amo y generar riqueza de mi pasión. Amo la energía del dinero y la energía del dinero me ama. Puedo ser millonario y tener toda la abundancia y riqueza del universo. Tengo más dinero y riqueza de lo que soñé posible. Me siento muy bien teniendo riqueza en abundancia y la merezco en mi vida. Gracias. 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 Gracias.